Y miren de qué manera empezaban a transitar allí por ese famoso vado, en este caso el prototipo 3008 de Peugeot con Estefan Peter Hansel, quien por ser el defensor del título arrancaba antes que nadie abriendo la ruta. Contentos dice Nani Roma, también Juan Manuel Silva, otro de los argentinos destacados en el puesto 26 dentro de la clasificación, el avión justamente delante de Facu Arduzzo y de Emiliano Espataro, quien penó con inconvenientes eléctricos en su Duster y cedió terreno cuando venía con buenos parciales, pero finalmente perdió más de cuatro minutos respecto al tiempo de Alatiya. Estaba muy decepcionado el piloto de Lanús porque si bien es cierto después fue pasando los ríos de manera más suave, más lenta para tratar que no se repitiese el inconveniente, tenían que tratar de buscar por qué se originaba el problema eléctrico cuando caía mucha agua, una tarea que seguramente estarán desarrollando en este mismo momento. Ahí estaba culminando nacer Alatiya con el 301. Cuando tenía Raúl el principio incendio, ahí estaban trabajando junto a Matthew Baumel. Habrá que ver cómo quedó este Toyota en función de la continuidad para el Catarí. Ahí lo lleva de Villiers y después Ronald Schabot iba a completar.